Hablemos de Alemania. Estaba leyendo que está también empezando a ayudar a Ucrania. Quiero ver el tema un poco. Quiero cubrir la parte de Ucrania que hace días en Top Secret no lo hablamos. Incluso creo que el presidente de Ucrania en estos días ha sustituido gente de su gobierno. Sí, sí, por corruptos. Por corruptos. O sea, está cabrón brear con una guerra y también brear con corruptos dentro de la misma Ucrania. Es terrible. Pero también vemos que Alemania y otros países están ayudando también a Ucrania. ¿En qué cambia esto? Bueno, este es el marco de la guerra ahora nuevamente y las estrategias que se van a seguir. Hemos dicho las guerras se presupuestan. Hay presupuesto para las guerras. El país que se mete en una guerra y no hace un presupuesto y no lo tiene, lo va a perder. No hay forma de ganarla. Vamos a ver cómo Rusia ha logrado su presupuesto para ver hasta dónde puede sostener todo esto que ha hecho hasta este momento. Hay quien dice que Rusia no va a avanzar más, que no tiene la capacidad económica ni militar para poder hacerlo más. Por falta de recursos técnicos como recursos humanos. Pero bueno, ese es un punto de vista de algunos analistas militares y de inteligencia. En el caso de Ucrania, que también obviamente Ucrania ha sido devastada. Lo hemos explicado aquí hasta la sociedad. Ciudades, carreteras, infraestructura, todo allí lo han volado en mil pedazos. Pero a la misma vez tienes un pueblo en resistencia. Los pueblos luchan por sobrevivir. O sea, no es el invasor. Obviamente el invadido lucha hasta el último momento porque su tierra es su casa. Pero dicho eso, por la experiencia histórica, tenemos que decir lo siguiente. Alemania por fin dio la autorización para que los tanques Leopard 2 lleguen a Ucrania para que países como Polonia, Finlandia, que querían enviar esos tanques a Ucrania, puedan funcionar. Ucrania pidió 300 tanques. Hasta este momento la OTAN lo que piensa es formar dos batallones de tanques. Estamos hablando de cientos de tanques de guerra. La mayoría de estos tanques son los Leopard. El Leopard, por ejemplo, el Leopard 2A4 es el tanque que tiene, por ejemplo, Polonia, el tanque que tiene Finlandia y la mayoría de los países de Europa de la OTAN. Alemania va a enviar por fin, no solamente va a permitir que envíen esos tanques, va a enviar sus propios tanques por fin. Los va a sacar de su almería. Porque la fábrica en Alemania ha dicho que ellos tardarían casi un año en poder fabricar nuevos tanques para poderlos enviar a Ucrania. O sea, le van a dar los de ellos. Sí, van a mandar 14 sus tanques, pero no van a mandar los Leopard A2, A4, mejor dicho, van a mandar los Leopard A6. O sea, los alemanes, para darse un golpe de pecho, que venimos tarde, pero le vamos a dar algo más adelantado todavía. Los mejores tanques que existen, que son estos, con el mejor blindaje, mejor que el de los rusos. Este tanque, ok. Obviamente está el M1 Abrams, que es el tanque de Estados Unidos, que alegadamente ahora también han aprobado que envíen 14 estos tanques para allá. De Estados Unidos a Ucrania. Exacto. Wow. Tienes, por ejemplo, los Challenger 2, que son los tanques de guerra también británicos y tienen los franceses también. Aquí vamos a la cuestión de logística y de cómo funciona esto. Lógicamente, los ucranianos no pueden avanzar más porque no tienen esas unidades blindadas. Los tanques, aunque le han llegado vehículos de transporte blindado, necesitan los tanques para abrir brecha. Esto lo había explicado antes. Para tú poder romper las líneas enemigas, en este caso Rusia, que es el caso real, no voy a poner un caso hipotético, tú necesitas combinación de armas. Si tú no tienes combinación de artillerías, armas blindadas y movimiento de tropas y apoyo aéreo, tú no puedes romper esas líneas y avanzar. Para tú poder romper una línea defensiva, tú necesitas por lo menos el triple de las fuerzas que tiene esa fila defensiva. Memoria histórica. ¿A dónde vamos? Vamos al día B, el día de la invasión, el día de la invasión a Normandía. Cuando sea el día de la invasión a Normandía, las tropas de Estados Unidos y británicas, combinadas con francesas también y todos los aliados, cuando entran por Normandía y las otras playas de esa región de Francia, triplicaban, cuatriplicaban las fuerzas alemanas que defendían. Es la única forma de tú poder romper eso, no puedes ir con una fuerza igual. Desde la antigüedad, desde la antigüedad, tú veas las grandes guerras que había, las guerras en la antigüedad se decidían por la cantidad, el que más gente tuviera, unas bestias. Bueno, fíjate, te acuerdas las termópilas, los 300 espartanos y todos los demás griegos que se metieron allí en las termópilas, que aguantaron por tres días a Jerjes, que te venía con miles de hombres, pudieron por un tiempo. Pero luego de eso, basándonos también la historia, si los traicionaron, que se metieron por otro lado, a la larga, el número venció. Venció a la capacidad, a la estrategia, a lo que tú quieras. Así que en la actualidad estamos hablando de armas avanzadas, pero el número también. Para que Alemania envíe, lógicamente, estos tanques, ha habido que hacer cabildeo brutal. Y ha habido una presión política en la OTAN, en la Unión Europea, en todas partes, y Estados Unidos encima. Zelensky ha estado ahí, 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 como un chícharo ahí, chava, 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 como la cucaracha. Pero la realidad es que estos tanques tampoco garantizan el que Ucrania vaya a ganar la guerra. Claro. Estos tanques por ellos mismos no lo garantizan. Hace falta, como te he dicho, combinación de armamento. Ya tienen misiles, sí, le están llevando los Javelin, le están llevando todo esto, los E-Mars, todo tipo de equipo. Todo eso combinado. Lo que no tiene Ucrania es aviación. ¿Por qué? La OTAN, Estados Unidos y la OTAN no han querido darle aviones, aviones modernos. ¿Y cuál es el problema de toda esta logística también, de todos esos tanques? Papi, tienes que entrenar a los militares. Los equipos que usaban los ucranianos eran los equipos de la época soviética, los aviones de la época soviética y los tanques de la época soviética. Ucrania versus Rusia estaba bastante atrás en armamento. Sí, los armamentos que tenía eran armamentos soviéticos rusos. ¿Qué pasa? La preocupación también de Putin es que, aunque la guerra se estanque ahí, el problema es que las fuerzas de Ucrania se están convirtiendo en un ejército de la OTAN. ¿Por qué? Por el equipamiento. Ya no tienen las armas soviéticas, que ya las gastaron, las destruyeron, o les quedan pocas. Ahora son armas modernas, armas que vienen de la OTAN, de Europa y de Estados Unidos. Entrenamiento que viene de la OTAN. Todo se está convirtiendo en un ejército de la OTAN, con municiones de la OTAN, con técnicas de la OTAN. Ya vas a tener en poco tiempo, en un año más, un ejército de la OTAN peleando ahí.